con el seminario oficialmente ya está grabando y este seminario lo he bautizado por acá empecé más adelante lo bauticé epigenética y control de la personalidad quien te habla Juan Pablo Ramírez Galvis en representación de Globus Biogestión soy consultor en los temas de biogestión en BIC e Industria 4.0 para empezar con el tema de este seminario entonces hay que responder a la pregunta ¿qué es la epigenética? ¿de qué vamos a hablar nosotros acá? resulta que todos nosotros estamos compuestos por una serie de biomoléculas que se llaman el ADN o ácido desoxirribonucleico este ADN tiene factores hereditarios nuestros padres, nuestras madres nos heredan muchos de sus rasgos a través de esta biomolécula que se encuentra en dos partes en la célula básicamente el ADN se encuentra de una parte en el núcleo y hay otro ADN que no es específicamente ese que se hereda que se encuentra en la mitocondria la mitocondria es otro organito que tienen estas células que es encargado de generar energía nosotros cuando hablamos de epigenética básicamente nos vamos a basar en el ADN que se encuentra en el núcleo de la célula haz de cuenta que coges un huevo de gallina y entonces más o menos sería lo que está en la yema en ese núcleo, ese centro de esa célula ¿qué sucede? que estudios científicos recientes han encontrado que condiciones en el ambiente del sujeto pueden afectar la expresividad de ese ADN pero ojo, no estoy diciendo que se afecte la estructura que nos heredan nuestros padres y nuestras madres estoy diciendo es que se va a afectar su expresividad haz de cuenta que el ADN es como la paleta de un pintor y tú vas a tener los colores primarios con lo que se compone todo vas a tener el amarillo el azul y el rojo la epigenética es que teniendo esos tres colores tú los puedes mezclar de distintas maneras es decir, teniendo esas tres bases amarillo, azul y rojo tú puedes dar con un verde puedes dar con un naranja puedes dar con un morado etcétera, etcétera puedes dar incluso con un café entonces la idea es que la epigenética es el cómo se manifiesta ese ADN sin modificar los ladrillos de los que está compuesto simplemente se modifica su expresividad en términos más científicos hablamos de activación o inhibición de los genes ya te voy a ir explicando esto si te suena en chino por el momento miremos esta gráfica resulta que en el ambiente pueden haber condiciones sociofísico-químicas por ejemplo en el lugar de trabajo que tú te expongas a riesgos biológicos riesgos químicos a un ambiente estresante espero que no pase que te hagan bullying ese tipo de cosas entonces eso va a tener una repercusión en cómo se combinan esos tres colores primarios que sería tu ADN y ahí van a resultar comportamientos enfermedades etcétera etcétera otro factor que es importante es la alimentación dependiendo lo que tú comas no sólo vamos a hablar de que te llenas o no te llenas de calorías que te puedes engordar etcétera sino que esto va a tener repercusión en el código genético tuyo en cómo se manifiestan esos genes y también tenemos la actividad física entonces ¿cómo podemos comprobar que la epigenética afecta al ser humano? por ejemplo en la diferencia en la saliva todos tenemos saliva es decir nuestro ADN codifica para que todos tengamos saliva en la boca pero dependiendo lo que tú comas tu cuerpo se tiene que ir adaptando para que la saliva que tú produces degrade efectivamente lo que tú consumes es decir que la composición de la saliva de cada quien es diferente eso es epigenética pese a que todos tenemos saliva en la boca dependiendo lo que tú comas por mecanismo evolutivo tu cuerpo va a decir la saliva requiere más de este ingrediente menos de este ingrediente etcétera ahí se está haciendo esa mezcla que te explicaba con la paleta del pintor otro ejemplo son las lágrimas se ha comprobado hay artículos científicos en donde se demuestra que la composición química de las lágrimas cambia dependiendo de la emoción que las genera es decir si se mira al microscopio y se hace un paneo químico de los componentes de una lágrima si esta proviene por llanto por tristeza por alegría por emoción su composición química es diferente eso es epigenética porque la emoción del momento es la que está haciendo que esa lágrima se afecte y en un rango mayor de tiempo tenemos los grupos sanguíneos todos tenemos sangre y es sangre roja pero dependiendo de ciertos factores se va a generar el RH los grupos sanguíneos O positivo O negativo AB etcétera eso es epigenética espero que hasta el momento entonces vayamos teniendo más claro este concepto ya en unos momentos vamos a hacer una sesión de participación donde vamos a poder preguntar y debatir todo acerca de este tema que estamos hablando pero entonces para entender la epigenética hay que irnos a lo que es la base fundamental de la biología la biología dice que el origen de la vida se da en los genes entonces ahora la pregunta sería ¿qué son los genes? resulta que en el ADN que es esa élice que de pronto tú has visto en múltiples dibujos o en la película de Jurassic Park ahí mostraban un genoma que hablaba etcétera ese ADN tiene unas secciones esas secciones en un microscopio adecuado se pueden observar y resulta que esas secciones son las que sirven para codificar las características de las personas entonces con esos genes por ejemplo se puede ver si van a ser niño o niña si va a tener los ojos azules o cafés si va a tener el pelo rizado o liso los genes van a mostrar eso digamos a nivel físico pero también hay genes que van a generar predisposición de la personalidad por ejemplo si una persona es tendiente al Alzheimer por ejemplo si una persona es tendiente a la esquizofrenia todo eso está en esos genes pero resulta que el ADN como tal no es que todo tenga genes hay partes del ADN que no codifican para nada no se manifiestan para generar algún rasgo físico o mental y hay otros que sí esos que sí son los genes son pedacitos de ADN entonces ahí hay dos procesos importantes por el cual ese ADN se va a volver todo el motor del cuerpo de nosotros y que es el motor del cuerpo de nosotros lo que se llaman los aminoácidos los péptidos y las proteínas por eso cuando una persona por ejemplo va al gimnasio consume proteína ¿para qué? pues para fortalecer los músculos porque haz de cuenta que esa proteína es como esa energía ese combustible que tú le das al músculo para que se ponga robusto y pueda aguantar el hecho de que cada vez rompas más fibras y levantes más peso para generar eso hay dos procesos la transcripción del ADN y la traducción del ADN mensajero voy a explicarte de la manera más sencilla posible cómo funcionan estos dos aspectos porque debemos tenerlos claros para entender luego cómo es que la epigenética influye aquí entonces voy a empezar por la transcripción del ADN cuando nosotros hablamos de transcribir hablamos de volver a escribir haz de cuenta que hay una persona no sé un yo José Gabriel en un Tonight Show en un show de estos nocturnos y entonces tiene a unas personas que está entrevistando y resulta que en esa entrevista se quiere generar un texto entonces hay una persona o una máquina que transcribe ¿verdad? entonces ahí es cuando nosotros vemos que esa entrevista se puede escribir y los comunicadores sociales muy bien lo saben que hay unos símbolos etcétera para decir esto lo está diciendo la persona o esto lo está manifestando con el cuerpo haz de cuenta como el guión de una película entonces transcribir es volver a escribir pero la transcripción tiene una característica y es que a veces esa transcripción se puede hacer en otras en otros lenguajes por ejemplo en el caso que te digo en la entrevista estamos convirtiendo la voz a texto incluso Google también ya tiene esa característica ¿no? que tú le puedes decir Google búscame tal cosa y entonces de tu voz lo pasa a texto eso es transcribir resulta que en el ADN pasa lo mismo esa doble hélice que está en un lenguaje resulta que hay unas enzimas esas enzimas se llaman la ARN polimerasa ¿por qué se llama polimerasa? porque un polímero es el formar algo con muchas partes de otra cosa por eso los plásticos digamos un envase PET es un polímero porque es una conjunción de muchas cosas que se van enredando ahí hasta formar ahí esta ARN polimerasa entonces genera el primer proceso de transcripción del ADN que es la iniciación entonces ¿qué es lo que hace? la ARN polimerasa encuentra lo que se llaman los promotores o primers en el ADN ¿qué son esos primers? son secciones de ese ADN donde dice aquí empieza y termina un gen o sea el ADN es tan inteligente o digamos la madre naturaleza es tan inteligente que dentro de ese ADN dice aquí empieza y aquí termina un gen entre esos genes pueden haber regiones como te indiqué que no codifiquen y después de ahí habría otro promotor o primer que dice aquí inicia otro gen y después vuelve y lo finaliza resulta que el ADN polimerasa tiene la capacidad de engancharse literalmente por engancharme me refiero a nivel físico tiene la capacidad de engancharse a esos primers y cuando se engancha esos primers de inicio y final es que empieza el proceso de transcripción empieza a mirar que hay en ese ADN para transcribirlo en el lenguaje del ARN entonces aquí es donde vemos la primera imagen que de esa doble hélice de ADN la ARN polimerasa coge una sola hebra un solo camino sin un solo hilo de ese ADN y de ese genera un molde complementario de ARN ¿a qué me refiero con complementario? resulta que en el ADN tenemos los que se llaman las bases nitrogenadas que tienen los nombres respectivamente de guanina citosina timina y adenina fíjate en algo aquí en esta gráfica la guanina y la adenina tienen dos ciclos de carbono o sea que tienen como una estructura física similar y la citosina y la timina tienen apenas un ciclo de carbono o sea que tienen como también una configuración similar quiere decir que la guanina siempre se va a poder juntar es con la citosina porque físicamente empalman lo que yo te digo eso es algo físico como que se enganchan y la timina siempre se va a enganchar con la adenina entonces ¿qué es lo que hace la ARN polimerasa? genera una transcripción de lo que sería el complemento de las bases que tenemos por ejemplo si aquí en este ejemplo yo tengo una A entonces aquí va a generar el complemento que sería un uracilo el uracilo reemplaza la timina en el ARN es decir en el ARN no existe la timina existe es el uracilo entonces adenina lo convierte en uracilo citosina lo convierte en guanina citosina lo convierte en guanina adenina lo convierte en uracilo timina en adenina etcétera etcétera entonces genera como esa cadena complementaria a ese molde de ADN cuando ya empezamos a ver que se genera esa cadena de ARN que se llama ARN mensajero estamos hablando del segundo paso que es la elongación de la transcripción del ADN la elongación es como el que empiece a generar esa copia como esa persona que está transcribiendo una entrevista hasta generar una cadena larga de ARN que tiene el tamaño de lo que sería la sección del gen dentro de ese ADN va a tener digamos esa longitud y lo vamos a ver en una forma de espejo eso quiere decir ese 3 y este 5 que tenemos acá respecto a este 5 y este 3 haz de cuenta que esto sería un lado A un lado B y aquí empezaría por el lado B hacia el lado A o sea que se hace como de manera paralela pero inversa se va haciendo esa transcripción entonces eso sería la fase de elongación y la terminación es que ya cuando tenemos el ARN mensajero hay que acondicionarlo para que se vuelva estable para que no lleguen por ejemplo otras moléculas así invasoras o algo así y entonces dañe el código genético entonces para esa terminación se cierra haz de cuenta como cuando cauterizan una herida se cierra se trata de coser ese ARN mensajero por ambas puntas y entonces en el extremo 5 se agrega este fragmento que se llama CAP 5 y al final en el extremo 3 se agrega esta que se llama la cola polia entonces eso es como como proteger el ARN mensajero en sus extremos para que dejen de pegársele cosas y otro proceso que sucede en la terminación es el sacar los sexones y generar codificación de los intrones que es esto los sexones al igual que entre genes hay secciones que no se pueden codificar en el ADN resulta que cuando se genera el ARN mensajero quedan también algunas secciones como que entre comillas no sirven para nada porque ya te voy a mostrar que si sirven para algo en la epigenética pero entonces lo que hace es quitar esos fragmentos y después los intrones los empalma es como recortar y pegar esas secciones que no sirven y el resto lo pego para ya tener una cadena de ARN maduro que lo tenemos aquí ARN mensajero maduro que este si es el que más adelante va a pasar al proceso de traducción que es el siguiente proceso que vamos a ver ¿en qué consiste la traducción del ARN mensajero? cuando nosotros hablamos de traducir podemos hablar de traducir del español al chino podemos hablar de traducir del inglés al español ¿cierto? una traducción que es es pasar de un lenguaje a otro entonces una vez que hay una transcripción que pasamos de medio ¿cierto? digamos pasamos de un medio ARN ahora lo que hacemos es traducirlo a otro lenguaje y ese lenguaje es el lenguaje de los aminoácidos ¿qué implicación tienen los aminoácidos en el cuerpo? toda todo lo que nos compone a nosotros proteínas enzimas neurotransmisores señales neuronales iones todo tiene base en los aminoácidos los aminoácidos son esos bloques biológicos que sirven para generar muchas cosas más grandes para generar tejidos por ejemplo entonces de ahí en adelante ya dejamos de hablar de pares de bases que serían adenina timina citocina guanina y en el caso del ARN en vez de timina uracilo y lo vamos a pasar a un lenguaje de aminoácidos ¿cómo sucede esto? así como en el ADN habían unos primers o promotores que eran unas secciones donde decían de aquí en adelante empieza un gen y aquí termina en el ARN hay unas secciones que se llaman los codones esos codones son tres bases nitrogenadas que las tenemos en estas combinaciones en esta tabla que dicen de aquí en adelante se va a poder empezar a traducir distintos aminoácidos entonces los codones que dan el inicio en el ARN mensajero es esto adenina uracilo guanina es decir los científicos mirando allá a través de un microscopio miran el ARN mensajero y donde encuentren una adenina seguida de un uracilo seguida de una guanina dicen uy ahí va a empezar un proceso de traducción para generar aminoácidos es como el aquí empezamos de ahí en adelante entonces pueden aparecer cualquiera de estas leucina isoleucina valina alanina etcétera etcétera que son los distintos aminoácidos y hay unas secuencias que son las que dicen hasta aquí llega la producción de ese aminoácido que sería este uracilo adenina adenina uracilo adenina guanina y uracilo guanina adenina por eso aparecen como alto este el de inicio también es el del aminoácido metionina que precisamente eh eh está prácticamente presente en todo el resto de aminoácidos compuestos entonces aquí yo tengo lo que se llama un FASTA un FASTA es una técnica que existe para generar cotejos entre lenguaje de bases nitrogenadas o lenguaje de aminoácidos haz de cuenta como cuando a alguien le van a hacer prueba de paternidad dice será que este es mi hijo etcétera entonces que lo que hacen cogen el ADN del niño cogen el ADN de los padres hacen un cotejo y dicen esto caza en un tanto por ciento entonces si es su hijo o no es su hijo entonces más o menos que el FASTA sirve para hacer eso sirve para hacer esos coteos lo que te quería mostrar estas son secuencias reales que saqué de FASTA esto creo que es de una de las moscas de de la fruta la drosófila creo megalo 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 bueno eh y creo que otra es una codificación de VIH o algo así el caso es que si te puedes dar cuenta aquí hay eh una codificación con adenina guanina tinina citosina guanina está en lenguaje de bases nitrogenadas y por acá abajo ya lo tenemos en otro lenguaje que sería el de aminoácidos eso es la traducción del ARN mensajero es decir hay otra enzima que en este caso se va a llamar la ARN de transferencia se pega al ARN mensajero a esa hebra que ya estaba eh eh transcrita ese esa molécula de ARN eh de esta enzima tiene en una punta venga a ver si lo lo miremoslo por acá por internet para poderlo explicar por qué ARN de transferencia porque es que me parece que de pronto estoy hablando y no está quedando visualmente muy claro vamos a ver el ARN de transferencia una imagen que sea apta esta serviría esta imagen por ejemplo vamos a ampliarla voy a mostrar que quede más claro porque de pronto te estoy hablando de algo que no está quedando muy claro este es el proceso de traducción entonces ¿qué pasa? por acá está el ARN mensajero mira aquí lo tienes como adenina uracilo guanina uracilo guanina guanina etcétera entonces estas moléculas que se ven acá que están marcadas como voy a ver si lo ampliamos más que más grandecita esta imagen vamos a cerrarlo por acá esta molécula que se ve por acá detecta el codón de inicio ARN mensajero y se pega se pega ese ARN mensajero por otro lado por otro lado acá en su cola tiene al aminoácido cuando se pega el ARN mensajero suelta este aminoácido entonces que lo que vamos a ver que se van a ir pegando varios de estos ARN de transferencia y van a ir soltando sus colitas entonces cuando sueltan sus colitas entonces vamos a ver ya no secuencias de bases nitrogenadas sino de aminoácidos entonces se van a ir pegando estas colas como lo ves acá donde sucede eso en un organelo que se llama el ribosoma pero ya quedó más claro pues ahorita vamos a discutir ya finalmente para acabar este primer fragmento del seminario entonces la pregunta es donde ocurren los fenómenos epigenéticos donde ocurre ese cambio en la expresividad donde de amarillo azul y rojo podemos tener un naranja un verde o un morado resulta que el ADN tiene varias estructuras que se llaman estructura primaria secundaria terciaria y cuaternaria la estructura primaria es la que vemos acá la de unir por ejemplo citosina gongalina etcétera esas uniones de esas bases nitrogenadas es la estructura primaria la estructura secundaria es la helicidad o sea hacia donde está girando la hélice de ADN estas dos que tenemos acá la estructura terciaria es la que vemos acá resulta que hay unas proteínas que se llaman las histonas que son estas que aparecen aquí en moradito esas histonas haz de cuenta que son como un yoyo que enrollan al ADN sobre ellas haz de cuenta que el ADN es una pita y la histona es como un yoyo y entonces se va enredando ahí ¿para qué? para que ese ADN quede bien comprimido en el núcleo entonces la estructura cuaternaria es que muchas de estas histonas en diferentes formas forman la cromatina que es el componente constitutivo de los cromosomas o sea que mucho mucho ADN digámoslo así enrollado en estos yoyos van a generar los cromosomas y nosotros tenemos 46 cromosomas en cada célula del cuerpo con toda la información genética ¿dónde ocurre la epigenética? ocurre en la estructura terciaria y cuaternaria es decir cuando nosotros hablamos que el entorno que la alimentación y que la actividad física puede cambiar la expresividad de ese ADN no estamos hablando de la estructura primaria o secundaria no estamos diciendo que una guanina vaya a cambiar no estamos diciendo que un uracilo en el ADN vaya a cambiar no estamos diciendo nada de eso pero si estamos diciendo que en este proceso de enrollarse sobre las histonas pueden haber modificaciones y esas modificaciones ya a nivel de cromosoma ahí sí ya se pueden percibir y ahí es donde vamos a ver estos conceptos de epigenética entonces vamos con un cierre a este primer fragmento que sería como ese marco teórico un poco de lo que sería genética los conceptos de genética y quisiera preguntarte ¿cuáles factores de nutrición actividad física y socio físico química de tu entorno encuentras perjudicial? tú que desde tu vida personal dices oye si efectivamente por ejemplo yo me estoy exponiendo en mi trabajo no sé yo trabajo cerca a unos refrigeradores esos refrigeradores me generan pues problemas digamos por disconfort térmico entonces eso podría afectarme en el en el ADN o piensa ¿eres fumador o fumadora? ¿te gusta consumir enlatados? ya te voy a explicar por qué puse esta imagen acá entonces quisiera en este primer fragmento voy a volver por aquí al al MIT que empecemos a hablar no sé ¿quieres alzar la mano? escríbeme ¿has entendido bien el proceso de transcripción y traducción del ADN y del ADN mensajero? ¿entiendes ya que los aminoácidos son la base constitutiva de nuestros tejidos todos los fluidos corporales tienen aminoácidos saliva sudor mocos etcétera todos tienen estos aminoácidos incluidos y pues para que respondas la pregunta ¿qué factores en tu entorno en tu alimentación o en tu actividad física has encontrado que pueden ser perjudiciales precisamente para afectar probablemente tu salud probablemente tu ADN entonces habemos 10 personas me gustaría que habláramos que charlemos un poco o si quieres que de pronto te explique de una mejor manera algo yo estoy tratando de pasar a las palabras más sencillas posible estos conceptos que son complejos de genética entonces pues espero que hayan quedado claros también mate a participar la idea es que conversemos hacemos aquí una pausa y después seguimos ya con los temas fuertes donde en el siguiente fragmento ya voy a empezarte a explicar cómo esta epigenética sucede y cómo se relaciona con los trastornos de la personalidad bueno Dayana dice los alimentos que tienen conservantes creo que alguien va a hablar si adelante creo que no se te está escuchando alguien se está comunicando a través vía telefónica trata de sí es que la persona que se está comunicando creo que es Elizabeth que está tratando de comunicarse vía telefónica pero no sé tienes que configurar para que te entre el audio aquí a la sala se oye como muy por allá bueno Dayana dice los alimentos que tienen conservantes efectivamente puse por ello en la imagen de la diapositiva el bisfenol A Dayana resulta que las latas de todos estos alimentos que consumimos frijoles mazorcas etcétera enlatados tienen un componente que se llama el bisfenol A que se ha comprobado que grandes multinacionales de los alimentos usan en sus latas el bisfenol A es un recubrimiento de ahí se pueden hacer resinas para esas latas precisamente para que el alimento no toque directamente a la lata y para evitar los fenómenos de oxidación en las mismas pero adivina Dayana algo que este bisfenol A se ha comprobado que es un supresor endocrino impresionante el bisfenol A afecta a las hormonas de tu cuerpo entonces hay por ejemplo una recomendación consumir enlatados no es sano pero una recomendación mayor si tú Dayana cuando vas al supermercado ves que la lata tiene alguna bolladura alguna hundidura hundidura pues de pronto que en el transporte tuvo un golpe y esa lata se hundió por favor no la consumas ¿por qué? porque a nivel microscópico ese bisfenol A se libera hacia el alimento después tú te lo comes y entonces oh sorpresa hay cambios epigenéticos y cambios hormonales que te pueden afectar lo peor de todo es que la Unión Europea ya tiene unas regulaciones contra el bisfenol A donde no lo han prohibido totalmente sino que han limitado la cantidad de bisfenol que puede bioacumular una persona en el día pero eso no se está respetando ni siquiera eso se está respetando entonces efectivamente los alimentos que tienen conservantes son nocivos y generan efectos epigenéticos como los que vamos a ver a continuación Sofía creo que es quien está hablando ahí dormir poco efectivamente dormir poco es un estresor que también afecta a nivel epigenético a nivel hormonal a la persona resulta que cuando nosotros nos vamos a dormir ese es el único periodo donde se sintetizan algunas hormonas en el cuerpo ejemplo de ello es la melatonina entonces ¿qué pasa? que cuando no generamos melatonina entonces al día siguiente nos levantamos y vamos a sentirnos descompensados incluso en el ánimo porque la melatonina tiene está emparentada con la serotonina que controla nuestro estado de ánimo entonces efectivamente dormir coco también genera este tipo de efectos epigenéticos Piedad dice buenas noches yo pienso que puede ser los excesos alcohol cigarrillo y drogas efectivamente el consumo de sustancias psicoactivas también generan cambios epigenéticos y de eso vamos a hablar específicamente ahorita a lo largo del seminario y es que se ha comprobado ya que fenómenos como el autismo fenómenos como la esquizofrenia no son únicamente fenómenos de nacimiento uno puede desarrollarlos a través del consumo de psicoactivos es decir una persona aparentemente sana se puede volver esquizofrénica sí por epigenética sí puede suceder entonces vamos a hablar precisamente de eso el cigarrillo también es mortal a nivel de de epigenética ya vamos a ver todos esos efectos Piedad dice Dayana los electrodomésticos con wifi creo realizan fallas en la comunicación bueno resulta que el wifi al ser unas ondas en cierta frecuencia que viajan por el aire pueden generar irrupción en ciertas frecuencias del cuerpo eso es lo que en instrumentación se llaman artefactos entonces precisamente esa irrupción en la comunicación entre biomoléculas podría ser ruido generado por ondas alrededor por eso es que por ejemplo una irrupción que puede existir es cuando una persona para irse a dormir pone el televisor porque ese televisor genera rayos ultravioleta esos rayos ultravioleta atraviesan por los ojos y llegan al cerebro a la glándula pineal donde en esa glándula el cuerpo está diciendo es de día y mentiras que es de noche entonces ¿qué va a pasar? que la persona que pone el televisor para descansar bien va a generar lo contrario no va a dormir bien precisamente porque para el cuerpo está de día entonces hay una interferencia en esa comunicación hay una perturbación por ondas Adriana dice niveles de estrés altos se constituyen un riesgo psicosocial para las personas que afectan la salud Adriana por ejemplo hay investigaciones científicas que han demostrado que altos niveles de estrés también generan modificaciones hormonales y epigenéticas en las personas por ejemplo hay un aumento de los niveles de cortisol y de adrenalina en la persona que haz de cuenta lo siguiente el cortisol y la adrenalina en el ser humano fueron creados para generar las reacciones de lucha o huida por eso cuando una persona no sé está en un programa cómico también caerás y la asustan entonces la persona tiene cierta reacción eso es por una irrigación de adrenalina que afecta el ritmo cardíaco etcétera los niveles de sudoración pero resulta que esa adrenalina tienen que ser dosis fugaces porque por naturaleza es no sé para salir a correr para que un tigre no se comiera el cavernícola pero qué pasa con el estrés el estrés va a mantener alto ese cortisol y esa adrenalina en tu cuerpo y el cuerpo no está programado para tener adrenalina y cortisol en niveles altos por tiempos prolongados qué pasa cuando eso ocurre eso se asocia a estados de ansiedad que si se prolongan por más tiempo se pueden convertir en estados de depresión y eso pueden generar trastornos mentales entonces el estrés efectivamente es un factor epigenético importante para aumento de cortisol adrenalina y noradrenalina y disminuye la testosterona o sea que altos niveles de estrés tienen incidencia en la satisfacción sexual de las personas entonces ahí vemos todos como ese entorno va afectando Ruth dice todo lo que son duraznos envasados los procesan con soda cáustica me parece que es dañoso para nuestra salud efectivamente una manera de preservar los alimentos es generar medios altamente alcalinos la soda cáustica precisamente tiene un pH alcalino por eso también los conservantes de los paquetes de papitas por ejemplo tienen hartos niveles de sodio que es otro medio alcalino que puede servir como preservante entonces ahí vemos que estos empaquetados pueden afectar la epigenética de una persona muy buen ejemplo Ruth efectivamente además que esos duraznos envasados también pueden tener bisfenol A en su lata que estamos hablando Adriana dice en cuanto a la alimentación por ejemplo el exceso de azúcar grasas alimentos no orgánicos pueden generar afectación la alimentación debe ser balanceada efectivamente hay azúcares que en el metabolismo en la ruta metabólica cuando eso se descompone dentro del cuerpo esos azúcares generan energía pero al mismo tiempo generan alimento para el cuerpo lo que son malos son los que se llaman los calorías vacías esos azúcares procesados que generan energía pero al mismo tiempo generan estado de hambre en el cuerpo ¿a qué me refiero con eso? mira lo siguiente Adriana resulta que tú tienes hambre estás trabajando sales a tu hora de almuerzo y para calmar el hambre te pones a comer no sé un paquete de gomitas puras calorías vacías por un lado el cuerpo va a decir aquí está entrando azúcares quiere decir que me estoy alimentando entonces mentalmente genera una señal de decir tengo que parar de comer porque si hay energía es porque hay alimento pero como son calorías vacías tu estómago manda una señal inversa dice hay energía pero yo no estoy lleno no me estoy alimentando entonces ¿qué pasa? que esas calorías vacías generan una contradicción en el sistema nervioso y ahí es donde viene el daño es decir el cuerpo está diciendo tengo que quemar calorías porque están entrando pero al mismo tiempo no me estoy alimentando y eso tiene incidencia en el sistema nervioso y si tiene incidencia en el sistema nervioso va a tener incidencia tanto en el sistema endocrino que es el hormonal como en el inmune entonces date cuenta el daño tan impresionante de esos azúcares refinados en la alimentación hay una pregunta que alguna vez me hice que pude resolver anteriormente es oiga porque los refinados si se supone que tiene más procesos es más económico como precio en el mercado pues efectivamente es porque a uno le están vendiendo es el bagazo de todo lo demás es decir cogen la caña de azúcar venden la melaza venden todos los componentes del azúcar y esto último que nos venden de color blanco es el bagazo del bagazo del bagazo del bagazo eso ya no alimenta nada por eso es más barato lo más procesado para que lo tengas en cuenta de pronto si te habías hecho esa pregunta de por qué entre más procesado más económico es por eso porque le están vendiendo a uno lo menos nutritivo y en la cadena de valor agregado ya vendieron todo lo otro a otras empresas otras industrias etcétera Adriana dice las gaseosas son pésimas jugos naturales por ejemplo efectivamente incluso así los jugos sean naturales no son tan buenos como comerse la fruta porque cuando tú pones la fruta en la licuadora te estás consumiendo toda la fructosa que son las cadenas de azúcar de esas frutas pero estás rompiendo otras moléculas que te ayudan a hacer digestión como la fibra entonces te estás consumiendo el azúcar pero sin los otros ingredientes que trae la fruta que te ayudan a procesar ese azúcar entonces es mejor morder la fruta que tomar el jugo así sea jugo natural pero si te tomas el jugo natural por lo menos tómatelo sin añadirle azúcar procesada muy interesante estas participaciones la idea es que ya estamos haciendo un diagnóstico precisamente de esos hábitos y cosas del entorno que nos pueden perjudicar en estos términos de epigenética de igual manera el sedentarismo de las personas puede afectar la salud física y emocional Adriana ahí hay algo también muy importante que se trabaja desde las neurociencias y es que se asocian los estados emocionales con la kinestesia del cuerpo por ejemplo cuando una persona es depresiva camina como persona depresiva literal entonces ¿qué pasa? que el sedentarismo esa kinestesia se asocia a estados emocionales y esos estados emocionales se puede asociar al desarrollo de trastornos de la personalidad que es lo que vamos a ver a continuación bueno muy interesante todo esto que estamos planteando vamos ahora con este segundo fragmento donde te voy a explicar ya hablamos de la genética vamos ahora a hablar de la epigenética que es lo que sucede ahí en ese ADN y vamos a hablar de cómo esto se asocia a los trastornos mentales y de la personalidad entonces vuelvo aquí a la presentación pasamos esta parte de acá y ahora vamos a ver que hay tres formas en que el ADN puede ver afectado o modificado ese proceso de transcripción y traducción a través de hábitos y circunstancias del entorno de las personas son tres mecanismos y el primero se llama la metilación del ADN entonces por este lado tenemos el ADN y tenemos la citosina en general la metilación ocurre en la citosina y en la guanina por eso se llaman los promotores CPG C de citosina P de fósforo G de guanina ¿por qué? porque la energía viene de la fosforilación de las biomoléculas por eso tenemos el adenosine trifosfato por ejemplo tenemos tres fósforos entonces ¿qué pasa? que la metilación es cuando hay un metil aquí en la cadena de la citosina entonces se convierte en metilicitosina ¿qué pasa? que esa metilación lo que hace es inhibir la expresividad génica de ese fragmento o sea cuando en un gen hay metilación ese gen no se va a expresar así de sencillo ya se ha encontrado ¿por qué? porque esa metilación hace que el ARN polimerasa que era en el proceso de transcripción no pueda acceder a codificar esa parte a transcribirla entonces la silencia ¿qué genera metilación en el ADN? fumar ya se ha comprobado las personas que fuman generan hipermetilación de su ADN entonces ¿qué pasa? que un ADN con hipermetilación no va a poder ser transcrito por el ARN polimerasa ese metil se va a meter ahí y no va a dejar que ese proceso se lleve a cabo es decir que fumar aparte de dañarte los pulmones aparte de ponerte los dientes amarillos etcétera te va a generar un daño en el ADN donde esa hipermetilación va a generar ¿qué? que si no se expresan algunos genes tu biodiversidad veámoslo de esa manera la cantidad de aminoácidos diversos proteínas que vas a tener en tu cuerpo van a disminuir vas a ser menos biodiverso por dentro los estudios de la metilación del ADN producto de fumar apuntan a que cuando una persona deja de fumar la hipermetilación a nivel epigenético puede durar de 5 a 30 años imagínate esa cantidad de tiempo para que se reverse el efecto epigenético porque es que hay una característica que diferencia la epigenética de la genética es que la genética no es reversible entonces una persona nace con un mal congénito de forma genética pues eso no se puede reversar en cambio el epigenético sí pero al suspender el hábito de fumar imagínate son 5 a 30 años para que disminuya la hipermetilación en ese ADN eso se hizo en estudios de adenocarcinoma pulmonar que es el cáncer de pulmón producto del cigarrillo entonces tenlo claro primer mecanismo epigenético es la metilación del ADN donde un grupo metilo se une a la citosina en la cadena de ADN y eso no permite que el ARN polimerasa haga transcripción segundo mecanismo modificación en las histonas recuerda que cuando hablamos de la estructura terciaria del ADN decíamos que habían unas proteínas que eran como unos tacos veámoslo de esa manera sobre la cual se enrolla el ADN como si fuera un yo-yo aquí las tenemos nuevamente entonces aquí tenemos las histonas y aquí tenemos el ADN enrollado resulta que esas histonas tienen unas colitas y en esas colitas se pueden pegar radicales producto de lo que uno hace en sus hábitos diarios radicales como cuáles como este que vemos en la manipulación que tenemos un grupo metilo que efectos o que radicales se pueden pegar a esas histonas que pueden ser positivos o negativos para la expresividad génica que esto pues sería epigenética entonces aquí dice esta tabla primero se puede pegar un grupo asilo que sería la acetilación de estas histonas ¿qué pasa? no sé si sabías eso alguna vez no sé si te lo habrás preguntado pero el ADN como material tiene carga negativa ahí nos vamos como a fundamentos de electrónica ¿no? acuérdate que en electrónica nosotros hablando de corriente tenemos cargas positivas y negativas el ADN como material tiene carga negativa entonces ¿qué pasa? que las histonas tienen carga positiva entonces haz de cuenta que como en un imáforo que pasa cuando hay una carga negativa y una positiva tienden a unirse ¿cierto? entonces la forma en que el ADN se enrolla sobre la histona es un fenómeno de cargas la histona que es positiva el ADN que es negativo se atraen y entonces se enrolla ¿qué pasa con la acetilación? resulta que ese grupo asilo neutraliza la carga positiva de la histona o sea la histona queda con ese radical queda neutra y el ADN queda negativo entonces ¿qué va a pasar? que el fenómeno de atracción entre esas dos cosas se va a minimizar eso ¿qué va a generar? va a generar más espacio para que el ARN polimerasa y el ARN de transferencia puedan acceder a ese ADN es decir que el efecto es que la acetilación va a generar activación de genes que de pronto estaban inactivos esto es bueno o es malo depende ¿de qué depende? de si son genes corruptos o no porque imagínate un gen que esté corrupto que esté dormido y de pronto yo lo libere y lo deje leer no es bueno haz de cuenta que es como si tú tuvieras un archivo con virus en el computador y lo abras y lo accedas estás liberando eso que estaba dormido ahí no siempre es bueno en general podríamos decir que sí porque hay mayor biodiversidad de aminoácidos en el cuerpo pero ojo hago la aclaración si el gen está corrupto es mejor tenerlo silenciado entonces ahí la acetilación no sería buena ¿qué alimentos disparan la acetilación? científicamente comprobado el consumo de brócoli rúgula coliflor y repollo eso genera acetilación en el ADN en su cadena terciaria y cuaternal vamos con el segundo la metilación que lo habíamos visto desde acá sino que la metilación acá la habíamos propuesto como en el ADN directamente mientras que aquí es la metilación de las histonas de estas proteínas que enrollan el ADN entonces nuevamente es cuando un grupo metilo se une a la lisina o arginina que son dos aminoácidos que son parte constitutiva de estas histonas dependiendo de si hay metilación de la lisina o de la arginina puede inhibir o activar la expresividad génica ¿qué hace que haya metilación? el consumo de embutidos se ha comprobado que el consumo excesivo de salchicha salchichón chorizo etcétera genera metilación en las histonas es decir va a disminuir la expresividad génica y por lo tanto la cantidad de aminoácidos y proteínas en el cuerpo por otro lado productos que activan es decir que disminuyen la metilación por eso lo puse con asterisco son el consumo de soya té verde y cúrcuma ¿listo? entonces eso va a activar precisamente esas regiones de genes en el ADN la siguiente modificación es la ubiquitinación las ubiquitinas son proteínas que sirven para reciclar lo que ya no sirve y convertirlo en algo que sí sirve ¿cómo así? una ubiquitina haz de cuenta como si hubiera un niño jugando con su pleido con su plastilina y entonces ese niño va creando bolitas de plastilina digamos de residuos hace un muñequito de plastilina ay me sobró esta bolita de plastilina ay me sobró esta bolita de plastilina las ubiquitinas lo que hacen es coger esas bolitas de plastilina que sonan y tratar de formar algo útil con eso trata de reciclar proteínas que han sido degradadas de otros procesos cuando hay mucha ubiquitinación la histona se va a degradar porque como te decía la ubiquitina como que degrada como que se para y vuelve y una en otro lado entonces degrada estas histonas y recluta enzimas es decir que al degradar estas histonas que va a pasar que va a haber mayor o menor espacio para que entren enzimas como la ANN polimerasa va a haber mayor espacio porque si yo degrado un pedazo de histona quiere decir que va a haber más hueco y por ahí van a pasar más enzimas ARN polimerasa o sea que va a haber mayor transcripción es decir que la ubiquitinación activa también la expresión génica qué disparador qué productos generan ubiquitinación en el cuerpo el consumo de vitamina C es decir todos los cítricos limón naranja mandarina etcétera la vitamina E el consumo de nueces y frutos secos maní almendras macadamias los arándanos es uno de los reyes en la ubiquitinación en el cuerpo los arándanos la zanahoria y el cacao o sea el chocolate finalmente tenemos la fosforilación en las histonas que es cuando se une un grupo fosfato específicamente en los aminoácidos que tienen un grupo hidroxilo que es ese grupo hidroxilo que los aminoácidos también tienen colitas entonces la fosforilación los fosfatos se pegan ahí los fosfatos pues son moléculas de fósforo que van agrupadas en racinos que hace esto que compacta la cromatina que es la cromatina entonces yo ya te había explicado por aquí atrás que la cromatina es la suma de varios de estos ADNs enrollados en histonas que eso genera el cromosoma que pasa que si la cromatina se compacta quiere decir que va a haber menos distancia entre las regiones de ADN hay que va a pasar que van a poder pasar más o menos enzimas de ARN polimerasa y ARN de transferencia van a pasar menos o sea que la fosforilación va a disminuir o inhibir la expresión génica ¿cuál es el disparador? las calorías vacías que hablábamos hace un momento estos azúcares procesados generan fosforilación que si bien aportan energía porque este fósforo sirve para generar adenosintrifosfato que es energía biológica de todos modos esa contradicción en el sistema nervioso genera un proceso de inhibición de la expresión génica entonces ahí ya tenemos el segundo mecanismo epigenético tercero silenciamiento del ARN no codificante resulta que habíamos dicho que habían intrones y exones ¿cierto? lo habíamos dicho por acá y habíamos dicho que esos intrones son como regiones como que no codifican como que eso se había dicho hasta ahora que eso ¿para qué sirve? eso sobra incluso en el ARN mensajero acuérdate que en el proceso de transcripción en la terminación casi como que se desechan esas partes se unen los intrones y eso se perdón los sexones y esos intrones salen eso no codifica para nada resulta que estudios científicos más recientes dicen oiga no esos intrones si sirven y esos intrones son los responsables de lo que se llama el silenciamiento del ARN no codificante ¿qué quiere decir esto? que hay unas regiones en el ADN y en el ARN que lo que hacen es silenciar o expresar otros genes o sea que el ARN no solo tiene un fenómeno de activación desactivación por parte de lo que sucede alrededor sino que él mismo se regula y entonces a ese ARN no codificante ¿qué se le está arguyendo por ejemplo el fenómeno? acá tenemos un cariotipo se llama esto este cariotipo entonces tenemos 22 cromosomas y tenemos el X y el Y que es el que da el sexo del niño al nacer si es niño o niña estos otros 22 se multiplican por dos o sea 22 del padre 22 de la madre eso sumaría los 46 cromosomas de una persona ya sabemos que estos cromosomas entonces son ADN enrollado en histonas que generan cromatina y entonces generan estas formitas que serían los cromosomas y todo esto va dentro del núcleo entonces ¿qué pasa? que por ejemplo ese ADN en el menú codificante ese silenciamiento se le arguye lo siguiente recordemos que XX es una niña y XY es un niño entonces aquí tenemos los padres y entonces por ejemplo nosotros podemos tener dos probabilidades de niña que adopte una X de la mamá y una X del papá o que adopte la otra X de la mamá y la X del papá ahora tenemos los niños que adoptaría una X de la mamá más la Y del papá o la otra X de la mamá más la Y del papá ¿qué es lo que le diría al ADN use esta X o use esta X de la mamá? porque date cuenta que en las combinaciones es como una X de la mamá o la otra X de la mamá eso lo hace el ARN no codificante se ha encontrado que esos intrones son los que dicen use esta X de la mamá o use esta X de la mamá ¿qué pasa cuando ese silenciamiento falla? cuando como que no hay algo que diga use esto o valga la redundancia o esto pueden generarse trisomías que es una trisomía que de pronto haya alguien con tres cromosomas en vez de dos de alguno de estos 22 que tenemos acá estos 24 incluyendo el X y el Y esto que puede generar enfermedades congénitas como el síndrome de Down que es una trisomía en el cromosoma 21 es decir este cromosoma 21 no tiene silenciamiento entonces ¿qué pasa? en vez de haber dos uno del papá y uno de la mamá se generan tres y ahí tenemos un síndrome de Down entonces démonos cuenta que eso que aparentemente que los intrones no servían para nada vuélvalo a pensar dos veces porque si ese es el fenómeno de autorregulación del ADN para determinar qué se activa y qué se inhibe entonces es una modificación epigenética en esto puede generar consecuencias fatales a nivel epigenético miremos ahora cómo se asocia esto con los trastornos de la personalidad entonces aquí nosotros tenemos el modelo multiaxial DSM que el DSM es un libro que es como la biblia de los psiquiatras que segmentan lo que es una conducta anormal en seis en cinco ejes perdón vamos a ver cómo cómo funciona esto primero tenemos el eje uno de síndromes clínicos los síndromes clínicos es la aparición de síntomas producto de una enfermedad mental entonces tenemos obsesiones compulsiones fobias tenemos la depresión y el trastorno bipolar la esquizofrenia el abuso de sustancias como el alcohol drogas etcétera trastornos de la alimentación como la anorexia la bulimia los trastornos sexuales y otros los síndromes clínicos son los que los psiquiatras intentan paliar a través de los medicamentos psiquiátricos ojo los trastornos de la personalidad que son el eje dos no son una enfermedad son una predisposición a lo que es la enfermedad son los síndromes clínicos es decir un psiquiatra puede trabajar en los trastornos de la personalidad pero los medicamentos van es para paliar los síndromes clínicos o sea el eje uno ya te voy a explicar cómo es que funciona la dinámica entre todos estos el eje dos que son los trastornos de la personalidad que es esa predisposición a entonces aquí tenemos catorce que ya te voy a desglosar ahorita en la segunda charla para cerrar este segundo segmento que vamos a hacer esquizoide por evitación depresivo dependiente histriónico narcisista antisocial sádico obsesivo compulsivo negativista masoquista límite esquizotípico y paranoide en el eje tres tenemos las enfermedades médicas generales que serían como esos coayuantes haz de cuenta como en el COVID-19 que hablan de las comorbilidades que pueden influir más en lo que sería la gravedad de la enfermedad entonces aquí sucede lo mismo hay unas enfermedades médicas generales que lo que pueden hacer es fomentar estos síndromes clínicos del eje uno entonces ahí dice cualquier enfermedad médica que sea relevante para la comprensión de los trastornos del eje uno o el eje dos o sea los síndromes y los trastornos el eje cuatro habla del entorno los problemas psicológicos sociales y ambientales que serían la familia educación trabajo casa economía problemas legales etcétera y el eje cinco es la escala de evaluación de la actividad global donde los psiquiatras hablan de que un trastorno puede tener distintos niveles puede tener desde un nivel que no afecta la vida normal de la persona hasta una que ya afecta el cómo esa persona se desenvuelve en un entorno social ¿cómo funciona esto? hay una buena metáfora que es la siguiente haz de cuenta que la personalidad es como el sistema inmune ¿qué pasa? si tú tienes un sistema inmune fuerte si a ti te entra una gripa como que la vas a sentir suave ya por otro lado si tú tienes un sistema inmune débil entra la gripa y te va a mandar a cama por 10 semanas casi te va a matar etcétera ahora la personalidad es el filtro entre el ambiente y el yo es decir que es ese sistema inmune o sea que para una persona que tiene su personalidad fuerte que no tiene trastornos puede llegar un problema económico como esa gripa y no lo va a afectar pero si esa persona tiene un trastorno por ejemplo depresivo y llega ese problema económico es como tener un sistema inmune débil la va a mandar a cama le va a generar sudoración problemas incluso que se pueden manifestar físicamente etcétera o sea que la personalidad es ese filtro es ese sistema inmune pero a nivel mental que hay que distinguirla del carácter el carácter es el como yo me adapto frente a una sociedad y el temperamento que eso va en el ADN cuestión que estamos viendo qué pasa dónde está la epigenética acá la epigenética estaría en el eje 3 en esas comorbilidades que pueden inducir a que esos trastornos de la personalidad se vuelvan síndromes clínicos o sea que la epigenética es la conjunción entre el eje 4 y el eje 3 o sea como este ambiente genera comorbilidades que esas comorbilidades me pueden afectar o me pueden inducir a generar trastornos en la personalidad que finalmente se me pueden volver síndromes clínicos qué causas se han encontrado científicas que asocian el entorno o el eje 4 con la aparición de problemas epigenéticos que pueden finalmente resultar en trastornos de la personalidad y síndromes clínicos los siguientes primero desnutrición si una persona no está bien alimentada puede desarrollar enfermedades a nivel epigenético que sería el eje 3 que puede inducir una predisposición a un trastorno del eje 2 que finalmente se puede desembocar en un síndrome clínico del eje 1 que para paliarlo entonces ya tendríamos que recurrir a medicamentos psiquianos segundo el estrés por lo que ya habíamos hablado tiene una incidencia una implicación en el sistema endocrino que efectivamente va a generar digamos un desarrollo de ciertas enfermedades que pueden generar predisposición a trastornos de la personalidad la constante exposición a riesgos biológicos físicos y químicos una persona por ejemplo que esté en constante inhalación de vapores por ejemplo haz de cuenta vapores como el benzeno que tienden a ser psicoactivos como el boxer la pintura los esmaltes etcétera eso puede desarrollar factores epigenéticos que pueden llevar a largo plazo a la generación de trastornos en la personalidad la cercanía a diversos vicios por ejemplo que una persona aunque no fume sea fumadora pasiva lo que veíamos con la metilación del ADN y la metilación de las histonas así tú no fumes si estás en un ambiente entre fumadores pues entonces esa metilación te va a afectar y eso puede traer trastornos de la personalidad yo ya te voy a decir cuáles son los trastornos que se han comprobado que generan los factores epigenéticos el maltrato constante de una persona que constantemente sea humillada maltratada eso genera también ciertos comportamientos cerebrales ciertos neurotransmisores ciertos cambios epigenéticos que pueden llevar a trastornos en la personalidad los traumas en la sexualidad y en la infancia y el sedentarismo excesivo tal como lo manifestó Adriana anteriormente el sedentarismo es una de las causas que puede generar estas conductas anormales producto de la epigenética cuáles son los trastornos de los que tenemos acá que ya tienen estudios científicos concretos que dicen que desde la epigenética se pueden desarrollar el de depresión el de trastorno bipolar acá no aparece pero también está el de atención dispersa también tenemos el Alzheimer se está comprobando que el Alzheimer también tiene causas epigenéticas y la parte de los trastornos en la alimentación como la anorexia y la bulimia entonces ya teniendo pues esto claro entonces te voy a hacer esta segunda pregunta ya para hacer un tercer pequeño segmento de cierre donde te voy a preguntar esto tú o alguna persona conocida presenta alguna o algunas de las características mostradas a qué nivel entonces yo aquí te puse los 14 trastornos de la personalidad quiero que hagas un autodiagnóstico un diagnóstico de tus personas cercanas para determinar si podrías incluirla en alguna de estos perfiles y mirar a qué nivel estaría desarrollando este trastorno voy a hacerte un resumen el primero el esquizoide es una persona que es totalmente asocial antipática no se relaciona con las personas tiene mínima conciencia de la empatía de los demás o sea una persona digamos se puede estar muriendo al frente de un esquizoide y el esquizoide no levanta ni un dedo para ir a ayudar por evitación son personas que son dudosas todo el tiempo tienen gran conciencia de sí misma por ejemplo digamos una persona por evitación tiene un barro en la cara y eso es el acabose mejor dicho se acabó su vida por tener ese barro en la cara se critican a sí mismas muy fuertemente y a veces se sienten inferiores a los demás presentan sentimientos de soledad pese a que puedan estar acompañadas de una pareja la persona depresiva es la que concibe que por más que se hagan cosas todo va a salir mal o sea para qué lo intento si todo igual va a salir mal ese es el pensamiento de un depresivo es demasiado melancólico a esto un ámolo por ejemplo de que si por genética tiene un temperamento melancólico pues esto va a inducir a una depresión exacerbada sienten que son merecedores de críticas se sienten como que deben ser juzgados etcétera esos son los depresivos por otro lado tenemos los dependientes que son personas que siempre necesitan que otra persona les digan qué hacer no toman decisiones una persona dependiente siempre tiene que tener otra persona diciéndole haga esto muévase de tal manera rechaza las responsabilidades adultas una persona que tiene un trastorno dependiente generalmente evita volverse adulta quiere ser peter pan una persona infante por siempre quiere evadir las responsabilidades de una familia etcétera el histriónico es la persona que tiene comportamientos arrebatados es una persona que no tiene control emocional es supremamente impulsiva pero el histriónico tiene una característica es que quiere sexualizar todo a todas las personas en todo momento es una persona que quiere generar tensión sexual todo el tiempo ese es un histriónico está el narcisista que es una persona que es egocéntrica tiene un autoconcepto totalmente erróneo se cree mucho más allá de lo que realmente es y por eso siente que debe recibir un trato especial por parte de las demás personas por ejemplo un exponente que hay en las películas de Marvel que recuerdo con una personalidad narcisista es Tony Stark ¿cierto? entonces es el típico playboy que quiere siempre salirse con la suya etcétera por otro lado tenemos el antisocial que es el que es rebelde es anárquico se saltan las reglas yo pienso que estoy por encima de la ley cualquier medio es válido no importa digamos las consecuencias de segundo orden que tenga sobre su entorno etcétera y se considera libre e independiente tenemos al sádico que es al que le gusta producir dolor ¿cierto? es una persona sanguinaria es explosiva es dominante es impositiva no cambia su manera de ser es totalmente cerrada tiende a ser terco y es bastante agresivo está el obsesivo compulsivo que es el perfeccionista al contrario del antisocial es totalmente apegado a las reglas es una persona que digamos si las cosas se salen de control o de su orden eso es el acabose para esa persona es decir todo tiene que estar bajo control todo tiene que estar ordenado son obsesivos con eso tienen a veces pensamientos trágicos ¿no? entonces que si salgo de la casa tengo que revisar mil veces que haya cerrado bien la puerta que haya cerrado la llave del gaso sino de pronto mi casa puede explotar ese tipo de cosas van con el trastorno obsesivo compulsivo está el negativista que es el que se resiste a cumplir las expectativas de los demás es decir el mismo sabotea las cosas el mismo minimiza sus capacidades porque le gusta sabotear las cosas por ejemplo un negativista es cuando hay un equipo de trabajo y él a propósito dice no voy a hacer nada pero como así porque si es que tenemos que trabajar en equipo porque si que no no voy a hacer nada me va a costar a dormir o sea él siempre intenta sabotear las cosas porque quiere desea que no salgan bien ese es el negativista está el masoquista que es el contrario al sádico por eso hay relaciones sadomasoquistas que el masoquista es muy servil cree que merece el desprecio de los demás quiere ser utilizado como un objeto en ocasiones un masoquista pues ya a niveles patológicos le gusta sentir placer a través del dolor que pues eso es una condición extraña a nivel de neurociencias y es que el dolor te produzca placer pero en el masoquista sucede esto el paranoide es una persona que siempre se siente perseguida que siempre cree que hay conspiración alrededor de ella tiene una sensación de inseguridad todo el tiempo sale a la calle cree que lo van a robar en cualquier esquina no confía en los demás es un desconfiado excesivo el paranoide pues también tiene cierta kinestesia específica cierto son personas que se perciben muy nerviosas muy sudorosas en las palmas en la palma de sus manos etcétera tenemos el esquizotípico que a diferencia del esquizoide que es el que no tiene empatía por nadie por nadie el esquizotípico es el típico perfil de psicótico que escucha voces del mas allá no tiene contacto con la realidad hace ciertas acciones sin culparse a sí mismo simplemente fue una voz en mi mente que lo dijo este esquizotípico es peligroso porque muchas veces se desarrolla en conductas de asesinos seriales y tenemos por último el trastorno de personalidad límite para las personas límite no existen los grises una persona límite percibe como completamente buena o completamente mala a las demás personas o es blanco o es negro los grises no existen ¿qué pasa entonces con el trastorno límite que estas personas pueden llegar a pasar de un estado totalmente aislado y pasivo a volverse supremamente agresivos entonces esto se asocia directamente cuando ya se vuelve una patología con el trastorno bipolar generalmente los límite desarrollan este trastorno bipolar entonces nuevamente habiéndote explicado esto tú o alguna persona conocida presenta alguna de estas características mostradas a qué nivel probablemente todos tengamos algo de estos perfiles lo que pasa es que no lo desarrollamos a nivel patológico pero por ejemplo en mi caso tengo algo de obsesivo compulsivo entonces la idea es que puedas identificar cuál digamos de estos perfiles podrían acomodarse a ti o a esa persona y pues hablemos otro poco por acá una persona se había salido de la conferencia y no había visto listo ¿qué a tu alrededor para ti mismo para ti misma alrededor digamos de las personas en tu entorno has encontrado de pronto personas que desarrollen algún tipo de tipificación de perfil de este tipo de trastornos de la personalidad o de pronto si quieres hablar acerca de cómo la epigenética tiene incidencia en estos trastornos quieres aportar algo preguntar algo responder la pregunta por ejemplo digamos uno a veces en su vida diaria posee ciertos rasgos y es bueno reconocerlos digamos desde la parte de las neurociencias se habla que es imprescindible para el control emocional uno conocerse a sí mismo hasta ese punto por ejemplo Adriana dice más que patología como lo comentabas pueden darse algunas características pero no necesariamente como trastorno efectivamente esas características Adriana como lo mencionábamos es que puedes tener cierta perfilación cierto perfil hacia ello pero tu sistema inmune no es lo suficientemente débil como para que una perturbación del entorno haga que ese trastorno estalle y reacciones de una manera infantil o salvaje o primitiva porque es que los trastornos tienen esa característica que nos convierten en seres primitivos de pronto alguien más desea participar preguntar por algo de pronto de alguien a su alrededor un amigo es depresivo y ya está medicado bueno tomaré el comentario de Andrea para hablar de ese tercer fragmento pequeño que viene efectivamente digamos cuando se hace ya el análisis clínico psiquiátrico de una persona y ya se diagnostica por ejemplo tiene un trastorno depresivo que puede desarrollar precisamente ya un síndrome depresivo con todas sus características por ejemplo digamos esas características pueden ser falta de sueño nerviosismo extremo ansiedad por ejemplo la depresión se asocia mucho con la ansiedad los medicamentos que es lo que hacen los medicamentos lo que hacen es interrumpir la comunicación a nivel neuronal y a nivel endocrino recuerda que las hormonas también son mensajeras al igual que sucede en la sinapsis neuronal entonces lo que hacen esos medicamentos es generar un corte en esa comunicación por eso digamos algunos medicamentos psiquiátricos generan un estado de sedación en la persona que lo recibe se siente sedada porque lo que se está haciendo es interrumpir la comunicación por ejemplo para que una persona que tenga ese trastorno no lo desarrolle en el sentido como que adormece ese sistema nervioso y ese sistema endocrino que es lo interesante de la epigenética que para finalizar lo que les voy a mostrar ahorita es que ya se está trabajando en ciertos métodos no medicamentosos para desde la epigenética poder ayudar a combatir estos trastornos y eso es lo que queremos llegar a lo natural ¿no? Johanna Caro espera se me bajó Johanna Caro bueno en mi caso es el trastorno límite y como tú lo dices todo se va a los extremos las emociones son difíciles de controlar por ejemplo entonces acá tenemos que Johanna tiene un trastorno límite efectivamente el trastorno límite como indicaba pues tiene como relación con lo que sería el trastorno bipolar en este caso lo que yo le recomiendo a Johanna pues es hacer un control emocional hay algo que se llama el condicionamiento neuroasociativo que precisamente trabaja con el control de las emociones cuando éstas se van a los límites ¿qué sucede? las emociones funcionan como una onda es decir las emociones tienen sus altos y sus bajos entonces frente a una perturbación del entorno nosotros atravesamos por esas fases que tienen subidas y bajadas ¿a qué me refiero? por ejemplo puede haber una ira extrema seguido de un llanto seguido de agresividad o sea sube, baja sube, baja entonces ¿cuál es la idea? para una persona límite lo que puede servir es que esos valles y esas crestas a nivel emocional se compriman que no se vayan ni al extremo eufórico ni al extremo depresivo entonces la idea es generar como ese amortiguamiento entre lo que serían esas crestas y esos valles emocionales para eso hay distintas técnicas una por ejemplo que aparentemente suena como a una retaíla como algo teórico pero que recomiendo bastante que funciona muy bien es el lenguaje transformacional se llama ese lenguaje transformacional llega desde las neurociencias y es el hecho de saber definir las emociones y redefinirlas como si fuera la transcripción de la AN en vez de decir estoy histérico y estoy a punto de matar a alguien decir ¿será que de verdad si estoy tan histérico y estoy a punto de matar a alguien o simplemente estoy muy enojado o tal vez estoy simplemente molesto cuando tú a través del lenguaje le comunicas eso al cerebro tu estado emocional va a disminuir de intensidad hay que saber disminuir la intensidad de las emociones porque como lo indicaba precisamente los trastornos en la personalidad no solo el límite tienen una característica y es que las emociones se vuelven se tienden a volver primitivas y se tienden a volver exacerbadas a excepción de algunos porque por ejemplo tendríamos al esquizoide que al revés que es casi como un zombie al revés ese no tiene emociones es como una persona con lobotomía es como un zombie pero casi que a excepción del esquizoide todos los trastornos tienen esa característica que las emociones están exacerbadas bueno Sofía dice negativo depresivo obsesivo compulsivo y antipático bueno la antipatía puede ir un poco de la mano con la personalidad esquizoide digamos que ahí hay que hacer una mejor segmentación ahí estás poniendo como tres trastornos interrelacionados tal vez sea uno de ellos el que genera los comportamientos lo que pasa es que como los trastornos de la personalidad son filtros no es lo mismo el fracaso para un obsesivo compulsivo que el fracaso para un narcisista por ejemplo para un obsesivo compulsivo el fracaso es que algo no salga perfecto mientras que para un narcisista el fracaso es no sentir la aprobación de los demás entonces ahí tenemos que ver ese filtro cómo es que reacciona frente a esas circunstancias del entorno para poder hacer un mejor perfilamiento de la persona digamos para poderla poner dentro de uno de los trastornos Adriana dice pero de igual manera creo que también hay situaciones y estresores ambientales de igual manera predisposiciones genéticas que pueden generar patologías clínicas en algunas personas efectivamente por ejemplo se ha comprobado que personas con trastornos de la personalidad que se pueden convertir en síndromes mentales clínicos tienen morfofisiologías cerebrales específicas digamos que hay también formas físicas que puede tomar el cerebro para generar cierta predisposición sin embargo la diferencia entre lo genético y lo epigenético Adriana es que como les estaba diciendo lo genético es innato mientras que lo epigenético se puede desarrollar a lo largo de la vida de la persona por ejemplo una persona puede no presentar un trastorno y a través del consumo del alcohol exagerado puede desarrollar un trastorno ¿por qué? porque ahí volvemos al modelo multiaxial ese factor externo genera una condición epigenética por ejemplo puede generar metilación del ADN eso puede inhibir la expresividad de ciertos genes y eso puede conducir a la generación de un trastorno que después se puede volver un síndrome clínico la ventaja de lo epigenético es que se concibe la posibilidad de reversar las cosas a diferencia de lo genético que si tú lo genético no lo modificas desde que está el feto en el vientre de la mamá por ejemplo como se hace con el labio leporino y el paladar hendido que ya tiene reversibilidad desde la genética pero eso es cuando se está desarrollando el feto ya el problema de los genéticos es que una vez desarrollado el feto ya ahí no puedes hacer nada porque ya esos ladrillos quedaron totalmente consolidados entonces ya ahí no hay modificación alguna Dayana dice los niños son los que ahora se ven más con estos problemas desarrollados mi duda es ¿una mamá puede heredar? efectivamente una mamá puede heredar predisposiciones hacia los niños por ejemplo otra que se considera de carácter hereditario es el autismo entonces si pueden haber digamos ciertas herencias por ejemplo digamos en esta falta de funcionalidad en el ARN no codificante por ejemplo pero hay otras que se van desarrollando a lo largo de la vida de la persona pero efectivamente no solo la parte física como decir los ojos las cejas las pestañas que es que tiene la cara de la mamá sino que también se ha comprobado que hay una información genética asociada a la predisposición mental a ciertas cosas entonces efectivamente si se hereda Piedad levantó la mano cuéntame Piedad abre el micrófono ahí creo que ya lo tienes abierto ¿me escuchas? ahí lo volvió ya perfecto te escuchamos es que yo quería hacer una pregunta de pronto es como algo no sé cuando uno digamos una persona fue violada o fue maltratada lo que tú dices eso también genera pues obviamente una como una trastorno de la personalidad algo así efectivamente hablábamos que por ejemplo traumas de carácter sexual o en la infancia puede generar este tipo de trastornos en la personalidad ¿por qué? porque en el subconsciente van quedando digamos almacenados esos recuerdos pero no solo en el subconsciente sino que eso genera que una neuroasociación es decir cuando tú te enfrentas volvamos al ejemplo del susto tú ves un ratón ese ratón entonces te genera una síntesis de adrenalina a un nivel extremo un ejemplo que eras pequeñita y ese ratón te iba a morder entonces segregaste tanta adrenalina que mejor dicho casi que quedaste paralizada resulta que se genera una neuroasociación es decir ratón es igual a segregación de noradrenalina a tales niveles de adrenalina perdón a tales niveles entonces ¿qué pasa? que ya hay una neuroasociación entonces cada vez que tú ves un ratón no solo es como que tiene subconsciente ese recuerdo sino que tu cuerpo graba ese patrón en sí entonces cuando ya ves ese ratón entonces automáticamente tu cuerpo dice ah frente a esta situación tengo que irrigar estos niveles de adrenalina que fue lo que me permitió sobrevivir a ese momento entonces cuando una persona por ejemplo tiene un trauma de índole sexual una violación o este tipo de cosas puede generar trastornos en el sentido que también desde la parte epigenética y desde sus hormonas cuando por ejemplo esa persona va a tener contacto con alguien con una tipología por ejemplo facial similar a la del victimario entonces todo ese sistema se activa estoy hablando de un sistema mental inmune en endocrino entonces todo ese sistema se activa y dice ah frente a esta persona lo que a mí me ayudó a superar esta situación fue generar estos neurotransmisores estos comportamientos entonces automáticamente sin que tú quieras vas a reaccionar de la misma manera por eso es que ahí lo que hay que hacer digamos a nivel de coaching es empezar a generar un reacondicionamiento y una ruptura de esos patrones que son automáticos esos patrones tú no los controlas simplemente ves a una persona que tiene la cara similar a la del violador y ya vas a reaccionar de esa manera y eso puede generar esos trastornos entonces por ejemplo ahí puede generar por ejemplo una falta de empatía con los hombres y eso se puede convertir en un trastorno pero digamos cuando una persona drogadicta o algo así eso ya viene desde la genética o sea desde la genética ya pues esa persona viene como con ese gusto no sé eso es como algo lo que pasa es que lo que se ha comprobado respecto al consumo de las drogas es que desde la genética se puede encontrar es la mayor o menor predisposición a seguir consumiendo las mismas se dice que esa predisposición sea desde el sistema linfático o sea desde lo que es lo inmunológico cuando una persona tiene su sistema inmune fuerte cuando entra un antígeno es decir un agente extraño que sería la droga al cuerpo va a generar un estado de intoxicación entonces es cuando una persona por ejemplo consume un poquito de alcohol etcétera se intoxica lo vomita lo repele y entonces genera esa neuroasociación donde dice alcohol igual dolor guácala me vomité no me gustó como me sentí entonces lo rechazo cuando la persona tiene una predisposición en el sistema inmune baja es decir a captar esos radicales como lo veíamos en las histonas o sea que hayan como esa facilidad para captar radicales que sucede que el cuerpo no va a entrar en un estado de intoxicación sino de aceptación es una intoxicación pero a largo plazo que pasa como la intoxicación no se da a corto sino a largo plazo el cuerpo se acostumbra en vez de rechazar la droga entonces cuando el cuerpo se acostumbra ya lo que hace es incorporarlo como si fuera parte de él ya no como un agente extraño entonces después va a empezar a pedir más y más y más necesito más esto para conservar el estado de equilibrio dentro del cuerpo esa predisposición se dice que si se puede heredar lo que es la predisposición desde el sistema inmune a querer continuar consumiendo esa droga porque en vez de generar un estado de intoxicación genera un estado de aceptación se dice que si hay parte genética en eso pero también por ejemplo un trastorno te puede llevar a eso por ejemplo las personas depresivas generalmente consumen alcohol para sentirse mejor en su estado de depresión también conozco muchos casos de personas que utilizan medicamentos para dormir cuando son depresivas con los casos mira que yo he visto casos de personas que guardan cosas ¿cómo se dice? o sea que guardan muchas cosas en la casa efectivamente también se ha comprobado que las personas que son muy coleccionistas de cosas es por un sentimiento de abandono generalmente el llenarse de cosas materiales por ejemplo los que son acumuladores o coleccionistas no sé voy a empezar a coleccionar monedas de todos los países es una manera de suplir alguna mala experiencia que tuvieron de infancia es una forma de llenar un vacío en el cual se siente abandono entonces se relaciona esa acumulación de cosas a tratar de contrarrestar esa sensación de abandono entonces por ejemplo ahí podríamos hablar de un trastorno de una persona dependiente cuando no tiene a ese tutor al que es dependiente y por ejemplo era dependiente a su madre y su madre lo abandonó entonces empieza a acumular cosas entonces ahí podría haber un trastorno de dependencia o puede ser un trastorno evitativo habría que mirar digamos el caso gracias listo y Rosa dice en mi caso creo que soy un poco perfeccionista por ejemplo cuando alguien me limpia la cocina en mi casa yo siento que no quedo bien hecho y lo vuelvo a hacer yo esa falta de confianza en las personas y ese perfeccionismo eso se puede asociar al trastorno obsesivo compulsivo pero pues digamos que no en todos los casos como hablaba se puede presentar de carácter clínico sino que en algunos casos pues simplemente uno tiene algunos de los rasgos recordemos lo que les indicaba los trastornos en la personalidad no son enfermedades los trastornos en la personalidad son predisposiciones lo que son enfermedades ya es cuando aparecen los síndromes que era el eje uno en el modelo multiaxial cuando yo ya tengo un síndrome desarrollado ya entonces ahí es donde entra el psiquiatra a medicar etcétera hacer este diagnóstico obviamente de una manera más profunda pues porque tiene pues todo el conocimiento en el tema todo el bagaje acá estamos haciendo pues un análisis superficial obviamente lo que estamos haciendo aquí en este seminario pues no se compara al diagnóstico que te puede dar un psiquiatra especializado pero pues la idea es darte una como una iniciación a lo que sería ese diagnóstico médico que se puede hacer al respecto pero entonces es importante que se entienda que el trastorno de la personalidad es una predisposición a más no una enfermedad ya es patológico es cuando desarrolla el síndrome cuando ya es de carácter clínico cuando está muy exacerbado bueno entonces para finalizar porque ya nos hemos extendido bastante pero chévere veo que hay participación que hay interés en el tema qué optimizaciones se pueden dar desde la epigenética para contrarrestar estos trastornos de la personalidad entonces precisamente desde Globus Biogestión pues planteo un modelo de coaching que tiene tres aristas que sería trabajar en el cuerpo en el espíritu o en la energía de la persona y en la mente entonces específicamente el trabajo en el cuerpo es una capacitación precisamente en lo que es la parte de nutrición porque pues ya como hemos visto los alimentos pueden ser fuente de modificaciones epigenéticas además que también los alimentos pueden fomentar la síntesis de diversos neurotransmisores es por ejemplo como cuando una persona consume chocolate esta persona pues tiene como una sensación de felicidad por la irrigación de serotonina y también la parte de actividad física la parte de actividad física se hace a través de la deportología que la deportología es una rama de la medicina que estudia la incidencia del deporte no solo en la en el sistema muscular sino que también lo podemos ver a nivel de sistema endocrino a nivel hormonal y a nivel de sistema nervioso entonces el deporte digamos que tiene incidencia en otros sistemas del cuerpo no solo en la parte muscular desde la parte del espíritu hay una armonización energética tanto en el interior como en el entorno a través de la biosemiótica se ha comprobado que cada molécula en el cuerpo vibra a una frecuencia diferente por ejemplo hay algo que se llaman los modos vibracionales es un estudio científico de cómo oscilan las moléculas en el cuerpo entonces hay distintas formas de oscilación creo que por aquí habían imágenes bueno GIF animados pero yo te quería mostrar cómo es que se muestra que las moléculas vibran en el cuerpo así más o menos todas nuestras moléculas dentro del cuerpo vibran de esta manera la manera en que vibran la velocidad etcétera son patrones que ya se han estudiado desde las últimas técnicas de espectroscopía que eso pues tiene que ver con el tema de la nanotecnología donde hay una forma que se llama la microscopía infrarroja que se llama la FTIR y hay otra que es la Raman donde puede ver estos modos vibracionales es decir un cloro no vibra igual a un sodio que no vibra igual a un hierro como nosotros somos la sumatoria de esas moléculas nosotros tenemos como nuestra huella propia de vibración que es lo que hace la biosemiótica la biosemiótica es trabajar con estas vibraciones desde nuestro cuerpo para armonizar la energía sucede que a veces nosotros dentro del cuerpo tenemos energías que son contradictorias entre sí entonces nosotros podemos trabajar en ello hay factores digamos hay formas internas como la meditación o el Tai Chi en el cual podemos generar esta armonización energética de vibraciones de que todo vibre a la par coherentemente y también tenemos formas externas por ejemplo vía hipnotismo una persona también te puede inducir a ti el estado de meditación también desde la parte de la mente digamos de las neurociencias está la tipificación de comportamientos resulta que como hemos hablado nosotros vamos generando como improntas vamos generando unos comportamientos subconscientes por neuroasociaciones frente a algo un estímulo externo entonces ya como que reaccionamos de manera instintiva entonces ahí podemos trabajar con un condicionamiento neuroasociativo donde hay unas etapas para cambiar de patrones mentales precisamente para que algo que antes te generaba digamos un secuestro emocional se llama es que tus emociones te dominen de pronto después no te genere ningún problema entonces ahí trabajaríamos directamente en la parte de esos trastornos de la personalidad ahí te dejo el enlace de la página web biogestion.com.co modelo de coaching para que veas pues algo más al respecto finalmente entonces las conclusiones que tenemos de este seminario son las siguientes esto es lo que yo quiero que te lleves ahorita a la hora de dormir ya estamos como un poco tarde primero la epigenética reposa en los patrones evolutivos de la naturaleza es decir la epigenética es una de las tantas formas que tu cuerpo se adapta a lo que tú lo sometas si lo sometes a tal régimen alimenticio la epigenética va a funcionar si tú lo sometes a tal actividad física la epigenética entonces también se va a adaptar o sea la epigenética es un mecanismo evolutivo de adaptación de tu cuerpo a lo que tú le pongas segunda conclusión importante que los estudios de la epigenética muestran que hay una nueva visión de las regiones de ADN y ARN no codificante de esos intrones que antes decía eso no sirve para nada no señor esos intrones sirven también como mecanismo de autorregulación donde va a generar que unos genes sean más susceptibles a expresarse que otros y donde eso empiece a fallar entonces ahí es donde vamos a tener contradicciones en la expresión génica y entonces eso nos puede llevar como te mostré incluso en el nacimiento por ejemplo como se ha demostrado a la trisomía del cromosoma 21 ¿cierto? como tercero esto es como el resumen de todo lo que hemos visto se plantea la siguiente línea de acción primero hay una perturbación en el entorno un trauma algo que te genera estrés personas indeseables de pronto condiciones físico-químicas no aptas para la supervivencia yo me pongo a pensar por ejemplo una persona que trabaja en el reciclaje de basuras ¿cierto? que tiene riesgo biológico todo el tiempo entonces hay unas perturbaciones del entorno esas perturbaciones del entorno generan unas modificaciones epigenéticas entonces recordemos que esas modificaciones epigenéticas se dan no dentro del ADN sino en cómo el ADN se enrolla en esos yoyos que serían las histonas y en los cromosomas y esas modificaciones epigenéticas entonces tenemos la metilación en el ADN tenemos la modificación de las histonas y modificaciones también en ese ARN no codificante esas modificaciones epigenéticas generan cambios en la expresividad génica entonces van a haber unos genes que se expresen otros que no lo que yo te mencionaba con ese amarillo azul y rojo puedes llegar a un verde a un morado a un naranja a un café etcétera esos cambios en la expresividad génica generan alteración de la actividad neuronal ¿por qué? porque esos aminoácidos conforman los neurotransmisores los neurotransmisores son mensajeros entre las neuronas y precisamente esos neurotransmisores se conforman de esos aminoácidos que pueden cambiar con esa epigenética entonces va a haber una alteración de esa actividad neuronal si hay una alteración de cómo se comunican las neuronas pues esto va a generar un impacto en el sistema nervioso vamos a empezar a tener otros patrones de actividad mental diferentes eso puede generar afecciones en las reacciones comportamentales y la personalidad es decir que eso que sucede en el entorno empiece a afectarte en mayor o menor medida y eso va a generar patrones mentales que involucran los trastornos es decir tu sistema inmune mental digámoslo así se va a ver minimizado y entonces puedes generar predisposiciones con lo cual va a haber aparición de síndromes y patología psiquiátrica es decir que si nosotros modificamos esta primera parte de perturbaciones en el entorno y esta segunda parte de modificaciones epigenéticas vamos a generar un cambio positivo de aquí en adelante te habló Juan Pablo Ramírez en representación de Globus Biogestión Globus Biogestión son sistemas prácticos ante problemas completos con esto entonces pues damos cierre al seminario quisiera de pronto si alguien quiere añadir algo más despedirse dar una recomendación unas palabras finales para ya dar cierre a este seminario yo quiero dar gracias no sé si me escuchan claro que sí te escuchamos Elisa ah bueno no estuve escuchando toda su conferencia y es uff muy interesante muy profunda y muy vasta que me ha llevado a pensar mucho en me ha llevado a reflexionar en mi persona en los hábitos que tengo en la forma como como debo tomar mis alimentos los ejercicios y como estas cosas que parecen tan pequeñas influyen tanto en en el cuerpo ¿no? entonces te agradezco mucho pues toda esa claridad y y la he disfrutado mucho genial me parece muy chévere porque efectivamente estos seminarios es para eso para disfrutarlos es aprender disfrutando me encanta el adjetivo que le pones al seminario gracias bueno Elisa listo tenemos comentario Ruth Catalina cuando a veces hay personas que son negativos y uno mismo se encarga de traer lo malo solo con el pensamiento Ruth tienes que tener presente algo que ya la ciencia lo ha determinado y es que nosotros somos lenguaje la manera que tú le transmites cosas a tu pensamiento de tu cerebro es lenguaje nuestras células dentro de nosotros se comunican con un lenguaje lo que pasa es que no es un lenguaje en español es un lenguaje en guiones de sodio potasio es un lenguaje de vibraciones precisamente la meditación trabaja esto entonces nosotros somos lenguaje entonces si nosotros tenemos malos pensamientos cómo vamos a tener buenos resultados malos pensamientos dan malas emociones y malas emociones dan malos resultados porque dan malas reacciones frente a las situaciones entonces es importante eso que mencionas Johanna dice es como una montaña rusa constante efectivamente lo que estamos hablando de la personalidad límite entonces es importante Johanna como te indicaba a través de estos pilares que estamos hablando de la armonización en la vibración a través de el ejercicio a través de la alimentación podemos no suprimir pero sí minimizar esas crestas y esos valles característicos de la personalidad límite Adriana dice predisposiciones genéticas el consumo de psicoactivos puede generar afecciones en el desarrollo de los niños también efectivamente por ejemplo si una madre fuma consume alcohol mientras el niño se está desarrollando pues eso puede generar que se cuelen digamos indeseadamente ciertos radicales y eso en la transformación de ese efecto que eso puede generar a largo plazo predisposiciones trastornos etcétera Andrea dice excelente seminario muchas gracias por compartir todo tu conocimiento como siempre Andrea gracias por acompañarme veo que te gustan también todos los temas que tratamos continuamente en estos seminarios Adriana muy interesante lo importante es aprender cada día y generar cambios Adriana yo tengo una como un lema y es si yo me levanto perdón si yo me acuesto igual a como me levanté un día sin aprender nada es un día perdido es importante eso día a día aprender algo Sofía me gustó mucho aprender cosas nuevas gracias por invitarme con gusto la idea pues estábamos tratando temas complejos espero pues traté de traducirlo a un lenguaje lo más sencillo posible espero pues te haya quedado claridad en los temas que hablamos y Johanna finalmente dice muchas gracias por tu invitación y tus consejos con mucho gusto la idea de estos seminarios es precisamente como lo mencionamos divertirnos aprender y evolucionar Piedad creo que quiere hablar para despedirse gracias de verdad que es un seminario muy interesante se aprendió muchas cosas uno no alcanza a ver digamos el el alcance de pues de de tantas cosas que puede pasarle al organismo con tantas cosas que hay a nuestro alrededor uno aprende de eso y mil gracias de verdad se aprendió demasiado y y bueno feliz noche para todos bueno muchas gracias a ti también importante la acotación que haces Piedad y es que nosotros somos sistemas complejos no es como que una causa genera una consecuencia sino que de una sola cosa se derivan una cantidad inimaginable de cosas y en eso estamos en la comprensión del ser humano como un sistema complejo hacia eso va la ciencia hacia eso va la espiritualidad realmente no soy de los que creen que la espiritualidad va aparte de la ciencia sino que al revés van de la mano y en ese ir de la mano precisamente es eso la concepción del ser humano como un ente complejo y como un milagro donde muchas cosas convergieron en el espacio-tiempo para que esto sucediera entonces es empezar a darse cuenta de eso que desde lo micro se va a lo macro no al revés o sea el origen de las cosas es lo micro no lo macro entonces de lo micro de lo que sucede por allá es que yo como ser humano X o Y cosas bueno muchas gracias dice Ruth Catalina muchas gracias muy interesante aprender cada día cosas nuevas bueno entonces doy por finalizado voy a detener la grabación recuerden que si quieren volver a ver